Mejor me voy de tu lado vida mía Y esto va para ti, chiquitita Mejor me voy de tu lado vida mía Porque yo he visto que no he de tener tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte para mí será lo peor Lo que quisiera es dejar de ser conmigo Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa y yo en la tuya Hasta quedarnos con el vino de pasión Mejor me voy para no seguir con este sufrimiento Que llevo muy profundo en mi corazón Pero si tú jamás has dejado ni un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando estés lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser conmigo Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa y yo en la tuya Hasta quedarnos con el vino de pasión Lo que quisiera es dejar de ser conmigo Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa y yo en la tuya Hasta quedarnos con el vino de pasión Y que suene bonita ese acordeón, canito Haz que llore lágrimas musicales Como tú sabes, amigo Y que suene bonita ese acordeón, canito